El procedimiento se habla como si fuera de un barco, hombre al agua, el que lo miró, si está cerca de lado es vivo, arroje lado, inmediatamente sube a una superficie más alta para poder seguir mirando donde quedó la persona, no se meta dentro de la embarcación y va al puente, se cayó fulano, no, el no pierde el contacto visual con la persona, para cuando sale el del puente o sale el hospital, le puede indicar, ¿dónde? ¿qué pasó? allá está. Aunque haya oveaje, aunque sea de noche, por eso llevamos otro tipo de dispositivos, pero esa persona no deja de mirar, que los barcos grandes, este es un ejercicio en el que nosotros normalmente practicamos, yo digo, hombre al agua, el que la rosa la vida está puesto ahí, es para evitar que yo tenga que desplazarme 10, 15 metros para que sea una rosa la vida, o 5 metros.